¡Corky! ¡Yo me encargo! Pero Timo ha desaparecido. Necesitas... reconocimiento. Te ayudaré. ¿Sé dónde está? Faltan las páginas de aguas estancadas en su diario. Además, ¿no se han divisado aviones enemigos sobre Piltover? ¡Aviones! ¡Aviones! ¡Lo dices ahora! ¡Os ayudaré a salvar a Timo! Teniente Lulu, esta... roca es la parte más importante de la misión. ¡Toda tuya! ¡Adiós! Siempre me toca vigilar la roca. Puedo hacer más cosas. ¡Yo lo arreglo! ¿Timo? ¡Timo, responde! ¡Vaya! ¡Un cañón doble! Ni un solo avión. ¡Nada! ¡Nada de nada! ¿Esta se piensa que estoy acabado? ¡No! ¡Este piloto no! ¡Esta roca no hace nada! ¿Y voy a... qué? ¿No está tristona? ¡Nope! ¡Uy! Una misión mamá. ¿Devienes a liarla un poco? Pensé que había encontrado oro al atrapar a un yordel. ¡Y mira lo que tenemos! ¡Tú tienes! No me importa la recompensa que se pague por esos yordels. Son una bomba de relojería. ¡Basta de lloro! La jaula es de hierro rúnico. ¡Ah, Corki! ¡Desde Ciudad de Vandal! ¡Prepáraos para hacer frente al piloto más adelante! ¡Y ya van tres! ¡Ah! ¡Soy rico! ¿Cuál era tu plan? Solo soy la distracción. ¿Qué? Te lo dije. Pic-tac. Pic-tac. ¿Pero cómo es...? ¡Tristana! Llevo todo el día custodiando esta roca. ¡Y no hace nada! ¡Empiezo a pensar! ¡Llevo! ¡No! ¡No! ¡No te jodas! ¡Ay, roca! ¡No! ¿Qué? ¡Desgraciados! ¡Timo! ¡Ese es todo el bigote que tienes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltame! ¡Suelta el arma! ¡Yo te estoy! ¡Yujú! ¿Qué puede hacer una artillera de Vandels sin apoyo? ¿Qué te dije? No te metas con los Jordals. ¡Gracias! Y acá estaba acabado. No con amigas tan fantabulosas. ¿Qué haces aquí, por cierto? Misión de Explorador Insignia 389. ¡Adopto, brava en total! Adorable, ¿eh? ¡Un gusano de madre moradón de armas! ¡Espera, Timo! ¡Espera, Timo! ¡Espera, Timo! ¡Espera, Timo! ¡Sen! ¡Suscríbete al canal!